No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es hallar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad ennegrecida. Merecer la vida es hervirse vertical, más allá del mar y las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. La bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. La bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Gracias.